No quiero batir tus récords, vos tenés dos récords guinness. Mirá, siempre me fascinó mucho el periodismo, ¿viste? Porque como me gusta leer, admiro mucho a los periodistas y yo en algún momento quisiera escribir, ¿no? Entonces, el periodismo de verdad se dedica a... voy a decir, voy a ser redundante, pero con razón. El periodismo en serio se dedica a la verdad, ¿no? Yo no estoy en los récords guinness, ¿viste? Nunca los registré. Pero yo hice dos récords que están, digamos, la documentación que tienen está basado en la prensa que hice y que se produjo porque fue un evento. Y sí, me dieron una mano. El primero lo hice en Francia, en la Costa Azul, que fue en el año 85, en la ciudad de Toulon. Entonces, un manager que yo tenía allí, que llegó a ser también un amigo personal mío, Philippe Vallée, él llamó a los tipos de los récords guinness, no le dieron ni cinco de bola. Entonces, guinness se los perdió. Pero yo tengo, yo he guardado las carpetas de prensa, tengo. Los videos no los tengo, lamentablemente, ni los audios de la radio. Pero tuve notas en radios de Marsella, de Cannes, de Cannes que es Cannes, vamos a decirlo en español, Cannes, Niza, Mónaco, toda la Costa Azul. Yo estaba en Toulon, que es la Costa Azul. Bueno, o sea, la Costa Mediterránea de Francia. Y entonces yo tengo recortes de los diarios del récord, ¿entendés? Los tengo. Y tengo testigos presenciales, y además lo preparamos con un año de antelación. Invitamos a mil músicos, vinieron cien. Porque yo estaba entrenado, ¿viste? Yo me levantaba a las seis de la mañana. Sí, sí. No es que un día te despertás y ay, voy a tomar... No, no. Tenés que entrenar. Yo me entrenaba. Me levantaba a las seis de la mañana y subía corriendo una colina y bajaba. Cuando bajaba, me metía en el mar. Nadaba una hora. Volvía, desayunaba fuerte y me metía en un gimnasio. Me entrenaba todos los días durante un año. Y después lo hice. Y él, yo hablo bien el francés porque viví muchos años. Es mucho más difícil que el inglés, ¿eh? La pronunciación. Es un quilombo, el sonido gutural. Y después, el francés tiene once vocales. Tiene las cinco vocales que tenemos nosotros. A, E, I, O, U. Y después tiene seis vocales más que son dobles. O, U, A, U, O, I. Que suenan rarísimas, ¿viste? Bueno. Y entonces, yo dije, bueno, hago el récord. Y él se movió. Y ahí aprendí, te cuento esto del francés porque aprendí una palabra que no me la olvido más. Es muy específico el francés. Una palabra que es la palabra blasé. Con la S. Cuando la S está sola, cuando va doble S, suena como la S nuestra. Cuando va sola, suena una S como con una bordona. ¿Viste? Con un zumbido. La palabra blasé. Los burreros no juegan. Jugar la blasé. Eso es de los burreros. Sí, bueno, eso es blasé. No, blasé quiere decir segundo puesto. Esto es blasé. 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 Con S. Blasé es, sí, debe ser, es con C. Blasé. Segundo puesto. Sí, sí, es de, escúchame. Bueno. Y blasé, me lo dijo así. Yo le dije, bueno, hicimos un brainstorming, ¿viste? Una especie de asociación libre, de decir pavadas para encontrar una idea, a ver qué hacía yo para hacerme conocido en la Costa Azul, que no me conocía nadie, y poder laburar. Claro. Ese era el objetivo. ¿Y qué hago? Bueno, hicimos un brainstorming de dos días, nos reunimos, y dijimos 80.000 pavadas, ¿viste? Que así como se hace, en español se llama asociación libre. Es una técnica que usan los publicistas, ¿viste? Bueno, en inglés se llama brainstorming, ¿no? Una tormenta de cerebros. Bueno, y entonces yo en un momento, en ese desfile de pavadas que estábamos diciendo, pero cualquier cosa, yo dije, bueno, voy a hacer el récord mundial de resistencia tocando la batería. Y Filip, que era mi manager, saltó y dijo, ¡César! Dijo, así, ¡es eso! Y yo le dije, no, no es eso. Boludo, no me hinché la pelota. O sea, bueno, todo en francés, pero le quiero decir, no, yo lo dije, joda. No, 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 qué joda, qué joda. Es eso, eso vamos a hacer. Y yo me volví loco, ¿viste? Porque dije, la puta, ¿para qué lo habré dicho? Porque me arrepentí en el acto, ¿viste? Pero bueno, y él dijo, César, es eso. Y bueno, y ahí empezó el proceso de la cosa, ¿no? Y entonces después gestionó muy bien. Al otro día fue a la municipalidad, gestionó el permiso. Me dice, alejate un poco, Javier. Sí, me alejo un poco. Gestionó el permiso y la municipalidad de Tulón nos dio una fortaleza, que es un monumento histórico. Un lugar alucinante que está, como todos los fuertes, ¿viste? Los castillos, que están en lugares estratégicos. Que está arriba de una montaña, frente al Mediterráneo, ¿viste? Que se llama Lefort Faron. O sea, el Fuerte Faron. Un lugar donde vivió Napoleón. Un lugar absolutamente histórico. Entonces, nos dieron en la parte de arriba, donde está la muralla, las almenas, ¿viste? Las almenas, que son esos lugares para disparar, bueno, toda la historia militar. Y ahí me instalé yo a hacer el récord, ¿no? Fue alucinante. Y cuando lo hiciste, ¿me acuerdo cuándo lo hiciste? Pero nunca lo registramos en Guinness. Y yo después lo hice acá. Eso fue en el 85. En el 98, cuando yo tenía mi boliche en Bartolomé Mitre, entre Rodríguez, Peña y Paraná, en la calle de la Piedad, que inclusive yo tenía tres socios, programamos a Charlie García. Programamos a Luis Salinas, que hizo siete conciertos. Programamos a Charlie García. Y Charlie me invitó, y yo subí, toqué con él. Fue muy lindo. Duró un año. Ahí yo hice el segundo récord, que tampoco entró en el Guinness. Pero la gente tiene incorporado el Guinness, ¿viste? Pero acá ni siquiera existe la cerveza Guinness. Existirá como importada y costará carísima, ¿viste? Pero no está en el libro Guinness. Ni el primero ni el segundo. Acá Ariel Minimal dice Évenos. Sí, se acordó del nombre del boliche, de mi boliche, que yo le había puesto Évenos, porque era el nombre de un pueblo de la Provenza, que quedaba cerca de donde yo vivía, que me fascinó, porque era un pueblo que era todo medieval. Todo, todo medieval. Yo se me acordé, me gustaba mucho la palabra Évenos. Me decían, che, ¿cómo se llama tu boliche? Évenos. Ah, eventos. No, eventos no. Évenos. Es un pueblo del sur de Francia. Quería volver a preguntarte por lo que estás haciendo estos días. ¿Qué querés hacer? ¿Una cosa de canciones aisladas o una cosa más conceptual? Más álbum. Mirá, acá uno se acordó de lo que digo yo en el CD, que es una frase de Heráclito, que lo digo en un tema muy loco donde yo tarareo nada más, que se llama Ahora sí Nueva Orleans, que lo hice cuando fue el desastre del huracán Katrina. Mirá, tengo una idea de hacer un lado como si fuera un vinilo, un lado de canciones y el otro lado una obra conceptual, como una suite. Me gustaría hacer ambas cosas. Mortal. Eso más o menos estoy inventando. Muy bien. ¿Y con quién estás tocando últimamente? Te digo, sí, iba a presentar el 13 del mes de marzo, el mes pasado. Lo iba a presentar en un teatro que está en la calle Corrientes, que yo amo profundamente, Corrientes. Era un teatro pequeño, pero muy lindo, que está en Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña, creo, si no me equivoco. Bueno, lo tuve que suspender porque ya estaba en la alerta sanitaria. Estoy tocando con Pablo Santos, en bajo, un tipo que toca muy bien y tiene muchos feelings. Una leyenda, sí. Es bárbaro. Nos hicimos amigos ya hace seis años, que nos veníamos encontrando para tocar jazz. Nos reuníamos a tocar jazz. Y un día me dice, bueno, si te parece, hacemos tus canciones. Yo digo, sí, cómo no. Y entonces después hicimos un ensayo y quedó también en la nómina hacer algo con Diego Mirraqui, con el cual tengo también una amistad y toca Fenómeno. Y también tocamos jazz con él. Y después él se fue de vacaciones y hablamos con Fico de Castro. Pero esos dos tipos están en la nómina. Si quieren venir, pueden tocar, porque a su vez todos tocan en otra formación. Es lo que hace, con los tipos que tocan bien, siempre están en dos, tres proyectos simultáneos. Hay que arreglar el calendario. La nómina es una palabra muy yacera. La nómina es una palabra muy yacera. Sí. Y después, bueno, el que me pidió volver a tocar conmigo, que le digo, sí. Fue Patán, que ya tocó conmigo tantas veces. Patán Viral, Patán Viral, gran pianista, gran pianista. El álbum Corrientes, que fue histórico, yo dije, estoy un poco cansado del protagonismo excesivo de la guitarra en el rock. Entonces hay un protagonismo muy fuerte del piano en Corrientes, ¿viste? Y se lo morfa a él, el disco. Patán, viste, bárbaro. Ahí se escucha. Hablando de pianistas, ¿cuál fue el primer pianista que vos recordás que de chico, no sé, le empezaste a dar bola al piano? Dijiste, uh, ¿cómo tocas? ¿Qué es esto, no? Como, viste, siempre hay... Ah, que yo escuché. Sí. Bueno, sí, los pianistas de jazz. Por ejemplo, bueno, acá no llegaban los tipos que hacían blues de Chicago, que se conocieron después, no llegaban acá. Acá el único que llegó y del cual yo... con el cual yo me enamoré del género fue el Ray Charles. El Ray Charles toca el piano y el jamón. Pero es un minimalista, no hace grandes frases, ni tiene una técnica a los Peterson. Pero el tipo toca con un feeling que es impresionante como pianista. Muy bueno. Totalmente. Y el jamón también. Sí, hay pocos tipos que tocan jamón, viste. Un instrumento como... El jamón es otra película distinta, viste. Es muy distinta, es muy distinta. Yo con el jamón, el primer tipo que escuché, bueno, Jimmy Smith. Claro. Jimmy Smith. Impresionante. Jimmy Hendrix, para el que no lo conoce... Del jamón, sí, es impresionante. No, es tremendo. Y bueno, después me fui acercando a los pianistas, ¿no? A través del conocimiento del jazz. Empezando por Art Tatum, un tipo con una técnica de otro planeta. Y después, bueno, los pianistas del jazz moderno, Oscar Peterson, Billy Evans, qué sé yo. Hay una anécdota famosa. Cuando Billy Evans empieza a tocar en el quinteto de Miles Davis, vienen unos negros racistas. Porque, claro, muchos negros, por pura reacción, se volvieron racistas. Sufieron el racismo y se volvieron racistas ellos, ¿no? No es el caso de Miles. Pero sí de unos tipos que vinieron y le dijeron, ¿por qué tenés un blanco tocando el piano? Tenían a la menos que a Bill Evans, que inventó los plot chords. O sea, esos acordes de diez notas, ¿viste? Las dos manos haciendo un acorde. Bueno, todo un concepto. Y entonces él le dijo, bueno, tráeme un negro que toque como este tipo y yo lo pongo, ¿viste? Maravilloso, maravilloso. ¿Y minas, así, minas, músicas que te hayan impresionado? Sí, bueno, cantantes y músicas, sí. Las cantantes, bueno, Aretha Franklin. Un capítulo aparte. Janis Joplin, buenos cantantes. Acá un tipo dice, una vez me dijiste que no te gustaba el rock inglés, Queen, por ejemplo. No, lo que yo dije, ayer hice un reportaje con Bruno Larroca, un pibe que escribe en la Rolista. Yo le dije que estaba saturado de la invasión publicitaria del rock inglés. Me canso, ¿viste? Están por todos lados. Y entonces estoy un poquito saturado, ¿viste? Y me gusta, me gusta, me gusta mucho el rock norteamericano que tiene menos manija. ¿Viste? De todas las épocas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sé yo? Ray Earth, Tierra Rara, con ese tema Get Ready, una cosa impresionante como suena. Sobre todo porque canta el baterista. Bueno, todas las bandas americanas, los Allman, Creedence, yo qué sé. Me gustan todos, ¿viste? Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley. Me gustan todos los rockeros norteamericanos. Me encanta. No es que no me guste el rock inglés. Lo que yo dije es que había una predominancia de canciones muy bellas, que a veces son bellísimas canciones, pero que se alejan del rock. Yo no me expresé bien. Entonces uno me dice, no, ¿te gusta el rock inglés? No, hay cosas que me gustan. ¿Cómo no me va a gustar? Pero me refería a que hay canciones que se alejan muchísimo del rock. Por ejemplo, Yesterday, en música clásica. Pero el género canción está por arriba de todos los géneros. Son canciones hermosas. Yo me refería a ese feeling tan particular que tienen los rockeros clásicos, ¿viste? Del 50, Chuck Berry, Little Richard. A mí eso me mueve. Y yo eso lo vivo como rock and roll, ¿viste? Para mí es rock and roll. Yo no estoy hablando de rock. El rock es un concepto más amplio, ¿no? No es que no me guste el rock inglés. Hay artistas ingleses que me encantan. De la década del 60, Spencer Davis Group, Stevie Wingwood cantando, The Animals, me parecen extraordinarios. The Pretty Things, The Trucks, son bandas increíbles, ¿no? Savoy Brown, son... Pero todas tienen una inspiración del ritmo y blues. O sea, tienen una inspiración del blues con ritmo americano, ¿no? Son las que más me gustan. Y hay otra línea que yo la respeto, pero que no es la que me enloquece, que, bueno, es otra forma. Es otra forma, pero los gustos son muy personales. O sea, me preguntan por Phil Collins, por Queen. Son grandes músicos, hacen grandes canciones, grandes arreglos, pero yo no los escucho. No es el estilo que me atrae, ¿viste? Con todo respeto, ¿viste? Sí. Con todo respeto. ¿Y cómo es tu relación con el tango, por ejemplo? Excelente, excelente. Siempre me gustó. Mi padre fue un melómano, y ya te conté yo en la otra hora que yo escuché toda clase de música desde chico, entonces fui formado en eso, ¿viste? O sea que yo escuché tango. Me gustan los cantores de tango que cantan con guitarra, ¿viste? El tango con guitarra me atrae mucho. Bueno, por ejemplo, empezando por Gardel, Magaldi, Fiorentino, y después los tipos que siguieron más cercanamente, que siguieron cantando con guitarra, Rivero, Julio Sosa, que Julio Sosa también grabó con guitarra. Me gusta mucho. Pero también cantantes con orquesta, ¿no? Por supuesto. Me gusta. ¿Y Piazola? Piazola, bueno, Piazola, yo siempre lo defendía a Piazola. ¿Vos viviste? Esa cosa... ¿Vos viviste bien de cerca? ¿Estabas bien ahí? Sí, fue terrible. ¿Cuándo? Fue terrible. Le daban duro, ¿no? Pobre pibes. Le daban con todo. Pero eso lo dijo una vez el coronel Parker, que era el manager de Elvis. Se podría aplicar a todos los innovadores. Dijo, hoy produce escándalo, mañana será un clásico. Totalmente. Le cabe a quien vos quieras. Sí, sí, sí. Qué bueno. Por ejemplo, a Piazola lo combatieron. Llegaron a decir que no era tango. ¿Viste el documental luego de los años del tiburón? ¿Lo viste? No. Uh, tenés que conseguir eso. Lo voy a ver. Te hace llorar. Piazola, yo creo que si no hubiera existido Piazola, no habría un tango moderno que ahora va a durar 300 años para adelante. Totalmente. Porque fue la renovación del tango. A Piazola le gustaba mucho el jazz, la música clásica, vivió en Nueva York, tuvo esa influencia, y llevó el concepto del riff. que es un concepto del jazz. Entonces, bueno, el concepto del riff. Formaciones, ¿no? Como Miles. Sí. Claro. Y volver a rescatar la batería en el tango que la habían sacado. Sí, sí, sí. La sacaron la batería del tango. Por eso yo me volqué más al jazz porque digo, el tango es fenómeno, las letras de tango son un tratado de filosofía, quién lo duda, ¿no? Y musicalmente hasta tiene un gran componente de música clásica, es una gran música. Hay que tocar, ¿eh? Hay que tocar. Hay que tocar, ojo, ¿eh? Hay que tocar. No puedes robar, no puedes hacer nada. Hay que tocar, ¿eh? No, no, ahí o tocas o tocas, no tenés otra. Pero bueno, Piazzolla decía, no, yo no toco tango, yo toco música de Buenos Aires. Chao. Claro, él sabía que estaba innovando. ¿Viste? Si no fuera, si no fuera por Piazzolla no habría una línea moderna en el tango, o sea, bueno. es un instrumento que es muy difícil, el bandoneón es muy difícil. Es muy complicado. ¿Sabés que cuando cumplí 40 pirulos mi vieja me regaló un bandoneón con mucho esfuerzo y con un método? No puede ser a la escala de la menor, es dificilísimo. Es un monio así una nota, así otra y por dos. Sí, porque cambia la digitación cuando lo abrís a cuando lo cerrás porque es exactamente similar a una armónica. Vos agarrás una armónica, soplás es una nota, aspirás es otra, es lo mismo. Claro. porque son todos los intentos que han hecho los alemanes, grandes constructores de órganos de iglesia para fabricar ese mismo concepto en un instrumento portátil, el acordeón y después los hermanos PAND, de ahí viene el nombre, inventaron el bandoneón. Yo me acuerdo que yo estaba viviendo en Francia cuando hice el récord en el año 85 y se había hecho un festival en Renania, es una provincia alemana, de donde eran originarios los hermanos BAND, que inventaron el instrumento, y el famoso bandoneón AA, que es Arnold y Arnold, son dos Luthier, Arnold y Arnold, son dos Luthier hermanos de Alemania, de Renania, entonces hicieron un festival donde fueron bandoneonistas de todo el mundo, creo que estuvo Piazzolla lógicamente, Tangueros de acá no sé quiénes fueron, y fue un bandoneonista que ahora no recuerdo el nombre, un apellido italiano que me gustaría recordar pero no recuerdo que fue, pero que nunca tocó tango, es un bandoneonista concertista de música clásica. Ah, porque tocan mucho Bach. Tocan mucho Bach. Claro, porque es para entrenar, porque son todas fugas, entonces es como leer dos temas a la vez, viste, que se complementan. Es rarísimo, viste, bueno, voy a nombrar a un músico nuestro, baterista de Charlie, Zamalea, que es bandoneonista, capo ese pibe, toca bandoneón, debe ser porque lo aprendió de pibe, porque si no... de grande estudió, se puso grande. Bueno, tiene más mérito, entonces. Más mérito, sí, sí. Y Dino, Dino Salud, si te gusta. Me encanta. cuando yo toqué en la primera época de la trascienda, toqué en la primera época de la trascienda y en Tames y Gorriti, en Palermo, y en esa época Dino hacía ciclos ahí y yo iba a escucharlo, yo iba a escucharlo. y un día me dice... Pero no hacía... Para los que no lo conocen, Dino no hace tango, Dino hace folclore con el bandoneón. Hace folclore con el bandoneón. Y no solo eso, y firmó para SM, que es un sello emblemático de jazz alemán, que es como el Blue Note. Alemán, sí, sí. Europeo, que es donde salió Pat McIntyre. Famoso en todo el mundo, que tocan los grandes, ahí, sí, sí. Y aparte, después empezó a procesar el bandoneón, le puso efectos, cosas. Extraordinario. Extraordinario. Bueno, te cuento mi anécdota con Dino. Me vio, nos hicimos amigos, yo me dice, ¿qué haces? Acá le digo, bueno, te vengo a escuchar a vos que me encanta lo que haces. También dejaba el bandoneón y tocaba Erques. Tocaba Kenas y Erques. No sabés lo que hacía, era una locura lo que hacía con eso. Pero un día que fui, hacía dos entradas y vino a la mesa y me dice, en la próxima entrada subí vos y quiero que toques la batería conmigo. yo dije, yo me cagué todo, ¿viste? Digo, bueno, me animo, pero ¿qué querés tocar? Me dice, no, vamos a hacer blues set de Bill Evans, que es un vals, ¿viste? Está en 3x4. y bueno, y subí, toqué blues set con él, fue inolvidable. Divino. A veces me da pena no haber tenido un cameraman pegado a mí como tuvo Bob Dylan toda su vida. Porque ese video, ¿sabés lo que valdría ahora? Y tocamos blues set de Bill Evans, que lo tocó bárbaro, después se puso a improvisar, bueno, olvidate lo que fue, una cosa. Y lo que canta, y yo lo podía... Cuando canta y toca y canta así, y entra en un mambo místico, ¿viste? Es extraordinario. Entra como, y te hace sentir sal, ¿viste? Te hace sentir el norte argentino, te lo hace sentir. Totalmente. Si tocaba Erke y Kenas, tocaba Erke, Kenas, todo, dejaba el bandoneo y tocaba eso, bueno, una cosa alucinada. Y mastica coca, como buen salteño que es, mastican coca. Sí, sí, está buenísimo. Están con el franquito de bicarbonato y la bolsita de hojas de coca y están todo el día así como un camello, ¿viste? Él y los hermanos. Sí, sí, sí. Tiene grupo familiar con el hijo, con los hermanos. ¿Toda la familia? Sí. Eso fue una de mis aventuras musicales inolvidables, haber tocado con Dino y nos hicimos muy amigos. Muy amigos. Y aparte, me dice, no, voy a hacer blueset de Bill Eman. Yo digo, bueno, ahí me quedo tranquilo. Tres por cuatro, ¿viste? Bárbaro. Es un tipo amplio, le gusta a todos. Sí, sí, sí. Impresionante. Impresionante. ¿Y qué hiciste con ese bandoneón? ¿Era un doble A? ¿Un arno? ¿Un arno? ¿Un arno? Es una frustración para mí. Porque soy muy... Pero dale, de a poco. Sí, sí, pero te frustras. Es como medio infantil, ¿viste? Y los niños se frustran enseguida cuando no les sale algo. No, pero hay que insistir. Mirá, te explico. Yo, yo creo que yo ahora, viste, tengo un proyecto hace años y cuando pase esta pálida lo voy a hacer. Me voy a comprar un xilofón para después comprarme un vibrafón. Es decir, que es un xilofón con pedal de presión y es más caro. Y después me voy a comprar una trompeta y me voy a poner a estudiar. Yo toco la viola, la viste, pero nunca, rara vez he tocado en un escenario porque me gusta tocar la bata y soy bueno tocando la bata. Pero la viola la uso para componer. Yo creo que hay que abrir el fuego a otros instrumentos y pasarla bien. A pesar para pasarla bien. A vos la viola te sirve como herramienta compositiva, ¿no? Sí, totalmente. Yo compongo con la viola desde siempre. y ahora tengo, bueno, tengo una Stratocaster, tengo una Les Paul, ¿viste? Tengo mis equipos, tengo acá mi equipo Custom, este, un Krayt, un Power, ¿viste? me gusta. Y entonces cuando pueda me compro me compro un vibráforo y me compro una trompeta y me pongo estudiar y tocar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque no importa si uno llega a tocar un poquito, bueno, no importa. Siempre puede ser también un vehículo para que te dé ideas de otro tipo de composiciones, ¿viste? O sea, yo no voy a dejar de tocar porque veo un tipo que toca mucho y bueno, pero ese tipo es ese tipo y yo soy yo. No pasa nada. Yo creo que uno para empezar toca para uno, después ve el mundo exterior. Exacto. Uno toca para uno y después lo demás vemos. Es otra conversación. Exactamente. Uno toca para uno para pasarla bien, para hacer un viaje, ¿viste? Para educarte y después vemos. Es verdad, ese es el concepto. Ese es el concepto. O sea que está, ¿viste? Está clarísimo que es así, ¿no? Y el bandoneón, ¿viste? Es un gran instrumento. Lo de lo de Zamalea es asombroso, ¿eh? Sí. Sí, empezó, te digo, hace 20 años que tiene mi edad, hace 20 años que le toca y grabó discasos con el bandoneón aparte. Mirá que bien. Muy bien. Viste que tiene dos libros escritos, Zamalea, biográficos, que es un plato porque el chabón se acuerda de todo, se acuerda de dirección, fecha y nombre de todo el mundo. Qué bárbaro. Están muy buenos los libros, aparte, él empezó de chiquito como yo y cuenta toda la historia de la música argentina de rock del 80 para acá, está todo. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, lo voy a ver y después te cuento. Tal. Un placer, gracias por tu tiempo, increíble la charla, coincidimos en miles de cosas que tenemos en común desde el disco de Duelo de Tambores. Yo tengo mi biografía que fue una charla con Fabio Escaturquio, que la tengo acá, yo soy Buenos Aires. Ok. Lo ves, ¿no? Bueno, voy a comprar, voy a comprar, yo colecciono libros de músicos argentinos, lo quiero tener. Y no sé si está a la venta, pero bueno. Hay que arrastrarlo, hay que arrastrarlo. Hay que arrastrarlo ahora. Falta un ratito, pero esperemos que esto no dure tanto y que nos podamos ver cara a cara, zapar, comernos un asado, grabar algo. Mi estudio... Seguramente. Mi estudio... Viceversa acá en mi casa, ¿viste? Que tengo jardín y tengo una parrilla alucinante también. Dale. Tengo los instrumentos. Hace mil años que no voy al sur, me encantaría. Te va a gustar, te va a gustar, es muy lindo, muy lindo. Mortal. Es un lugar verde, ¿viste? Tranquilo. Mortal. Sí, es buenísimo. Y viste que ahora que la ciudad está más callada, yo escucho las campanas del barrio que jamás las había escuchado. Las campanas de la iglesia de acá a tres... A tres cuadras tengo una iglesia y nunca escuchaba las campanas. Seis y media son las campanas. Increíble. Qué bueno. Este me pregunta acá cómo se llama el libro. El libro se llama Yo soy Buenos Aires, pero creo que... No sé, tenés que llamar a Escaturco a ver si tiene algún... Algún ejemplo. Viste Mercado Libre y a veces aparece todo, ¿eh? Hay que buscar. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo soy Buenos Aires, se llama el libro. Ahí vamos. Entonces, escuchame, y estás, estás pensando hacer algo, un disco, alguna cosa. Ahora el periodista soy yo. Estoy empezando, mirá, vos que sos letrista, te voy a confesar algo. Hace 15 días en el medio de esto hice la primera letra de mi vida. Mirá vos, qué lindo, muy bien. Hice la primera letra de mi vida por un tema que tenía ahí y que empezó... Es toda una experiencia, ¿eh? Es toda una experiencia, me encantó, me encantó. Sí, sí. Me encantó. Sí, 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 sí. Es como mucha cosa, viste, para mí es como un debut, es como desvirgar una cosa que estuvo siempre ahí. Sí, claro, claro, tiene sus bemoles, sí, por supuesto. Y aparte, como yo produzco y producir, viste, estás todo el tiempo hablando sobre la obra de otro, estás, criticando, en el buen sentido de la palabra, entonces... Sí, sí, criticando en el buen sentido, claro, claro. Cuando hace algo para uno, tiene un hacha y una autoexigencia mucho más que la que le pedís a otro. es cierto, es cierto, es cierto, de verdad. Es un compromiso, viste, hacer algo propio después de 200 discos que elaboraste para en la obra de otro, hacer por primera vez algo para uno es todo un trip, viste, es como... y no es cagazo y no es cagazo la palabra, es como quizás pudor... No, no, pero bueno, es conciencia, es un estado de conciencia. Uno está más alerta, más alerta, tenés la autocrítica recontraactivada, está muy bien eso, porque te hace crecer. Sí, soy muy exigente conmigo mismo, viste, entonces... Es verdad, yo también. Y esa melomanía de uno de haber escuchado tanta música, viste, encontrar algo que sea original, pero que a la vez te guste, y si te gusta es porque está mojado de algo que escuchaste, es como una línea muy... Sí, igual no hay que ponerse... No hay que ponerse tan autoexigente en el sentido de... de... de pretender ser absolutamente original, viste. No importa, todos tenemos influencia. Pienso yo, esos son pensamientos más de la juventud. Yo pienso que lo importante es que sea... que sea sincero y que sea bueno. Cuenta. Totalmente. 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 Acá dice un tipo, ¿no? Javier, una hora y media hablando y ni mencionaron a Manal. Manal tiene mucha casuística, no vamos a hablar de Manal para nada. Está todo bien. Estamos hablando de mi carrera solista que ya data de 40 años. Exactamente. por si no sabes lo que quiere decir casuística quiere decir todo lo que ya le digo al pibe, ¿no? O no sé, a este muchacho con todo respeto. Casuística es todo lo que está escrito ya, ¿no? Hay mucha historia y hay mucho escrito. En cambio, de mi carrera de solista que está censurada, tapada y combatida, la tengo que mover, ¿entendés? Exactamente. Acá estamos para darle fuerza a eso. Así que, cuando quieras, está mi estudio a tu disposición, Javi. Grande, grande, vamos a hacer algo, va a ser un gusto colaborar con vos y invitarte que toques, que tocamos. Más bien, ahí en el estudio tenemos un Hammond B3 divino, ¿eh? ¡Qué grande! Adoro eso. Tenemos piano de cola, qué instrumento, tenemos todo, en el estudio tenemos todo, bata, todo, no tenés que traer nada, las ganas. Este pibe dice, el día que Javier habla de Manal se acaba el mundo, bueno, entonces por eso no hablo. Ya hablé mucho de Manal, muchachos, cortenlaco, Manal, ¿viste? Yo tengo una carrera de solista, ¿viste? ¿Por qué no le decís a Charlie García que hable de sui generis? Claro. ¿Entendés? Te va a mandar a la mierda, tiene una carrera solista, tuvo más suerte que yo, ¿viste? Pero bueno, en ese sentido, pero lo que pasa es que el argentino es muy nostalgioso y después mi carrera solista tengo que ahora gestionar, reeditarla, ¿entendés? Y ponerla a sonar en la radio, hay mucha gente que no la conoce, ¿entendés? igual la radio, ¿viste? La radio cada vez tiene menos poder, la radio no es nada que ver lo que era en el siglo XX, ya la radio es una cosa más, no es... Igual, pero la quiero igual, la quiero igual. Bueno, internet, por supuesto, en las redes. En las redes tenés que estar, sí, 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 sí. tenés que subir todo tu material a las redes. Yo te doy una mano, yo le dije a tu manager nuevo que cuando quiera yo lo puedo ayudar con esas cosas. Hay que instalar toda esa discografía en las redes, sí, y difundirlo. Sí. Por supuesto, pero aunque esté menos fuerte que antes, igual quiero la radio porque yo soy un radio escucha, me gusta escuchar la radio. ¿Tenés algún horario ideal que te gusta más, como una rutina de radio? Bueno, sí, escucho escucho desde la media mañana hasta la media tarde o hasta el mediodía y después suelo escuchar en trasnoche, también, en noches argentinas, de un amigo varone y de la ciudad guiñazú que hacen un programa de madrugada, a veces lo escucho también en mis noches noctámbulas. ¿Y si sos de levantarte temprano sos tempranero? Sí, sí, acá no me cuesta porque es el campo, el campo, el ritmo del campo te lleva, te lleva a levantarte temprano, pero a veces traslado el horario y lo muevo a la rutina del músico que es muy noctámbula y bueno, ¿qué vamos a hacer? Un poco y un poco. Un poco y un poco, sí, un cachito doblado, un cachito doblado. Está bien, está muy bien. O sea, sí, esta entrevista después me la podés mandar. Sí, claro que sí, más bien. Me la mandás por WhatsApp, puede ser. Sí, te la mando, te mando todo, claro que sí. Bueno, te veo muy bien, Tuiti, te felicito, te cuidamos. Gracias. Te veo bárbaro, te veo bárbaro. Yo también y te admiro mucho y te agradezco mucho lo que hiciste por la música argentina y esas cosas yo creo que las valoro cada vez más porque yo creo que es toda una cadena de acontecimientos donde todos tuvimos un papel y lo seguimos teniendo y totalmente y esas cosas que el rock muere y esas cosas yo no creo las músicas nunca se mueren. Son giladas, eso, son giladas. Tienen su punto de zenith y después mesetean y quedan, quedan y quedan. Y vuelven a tener otro zenith. Claro. Mirá, cuando yo era pibe decían el tango murió, ¿qué va a morir el tango? Fijate cómo ahora volvió a conquistar el mu. Totalmente y hay mil y por la danza, por el baile lo conquistó. Yo voy mucho a Colombia, ¿viste? A Medellín, no sé, los tangueras ves. Son tangueros, claro, fanáticos. Fanáticos, si ganan muchas veces, ganan acá los mundiales de danza, es una pareja colombiana, no es argentina. Qué bueno, qué bueno. Me ha pasado muchas veces que gana un colombiano y uno gana un porteño. sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es verdad, los géneros, viste, tienen altibajos, pero, viste, son eternos. Totalmente. Son eternos. Eso es lo bello de la música, ¿no? y del registro sonoro también. Por eso a mí me gusta grabar discos, porque es como documentar. Totalmente, es fijar la cosa. Es como un papiro, un papiro, un futuro papiro para dentro de mil años. Como escritura rúnica grabada en piedra, ¿viste? Exactamente. Totalmente, sí, sí. es bárbaro, es bárbaro y es muy importante, muy, muy importante. Eso cambió la historia del mundo, ¿no? La grabación. Sí, total, totalmente. Otros eventos que aceleraron mucho el mundo de la grabación fueron las guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Sí. los micrófonos, la pachera, la medida de rack que es 19 pulgadas, ¿viste que todos los aparatos de estudio tienen 19 pulgadas? Es la medida de la espalda de un soldado para que pueda cargar la radio. Qué bárbaro, ¿eh? Extraordinado. No tiene 20 ni 18, tiene 19 pulgadas porque es la espalda estándar de un soldado americano que va al frente con la radio atrás. Extraordinado. La pachera donde enchufás todos los micrófonos, todo eso de la central de comunicación de las trincheras. Extraordinado. Conectame esta trinchera con esta con un cablecito cortito, pup, pup, eso es la pachera que hay en todos los estudios de grabación del mundo. Segunda Guerra Mundial, 1945. Grande, Twitty, hombre que lee. Claro. Grande, mirá, fíjate lo que tengo acá para ir cerrando que apareció en un periódico de distribución gratuita que tiene que ver con las dietéticas, con los productos de comida sana. Mirá lo que dice acá. Mirá lo que dice acá. Leer perjudica gravemente la ignorancia. Mortal. Ese tron, ¿lo ves? Sí, sí. Leer perjudica gravemente la ignorancia. Es espectacular, es espectacular, espectacular. Buenísimo. Bueno, la pasamos bien y cuando yo vaya a tu casa voy a ver todos esos libros que tenés sobre la música. Y te llevas los que quieras. Extraordinario. Hacé de cuenta que son tuyos, Javi. Te gusta la música clásica, por supuesto. bocha, bocha. Y fui, yo fui suegro, yerno de Gandini. Gandini. Un genio, un genio, de Gerardo Gandini. Tuve el honor de ser su yerno muchos años y verlo tocar. Qué bueno. Un genio, también. Pianista de Gerardo en la época, también. Sí, gran músico, sí, por supuesto. A mí, sí, yo al principio escuchaba los barrocos, Bach, Telemann, León Cavallo, Corelli, los barrocos italianos y alemanes. Después, bueno, después los románticos, Beethoven, Mozart. Mozart me gusta mucho porque no tiene angustia, ¿viste? No tiene tristeza. A mí, a mí me sobra la tristeza, ¿viste? Yo le rajo. Le rajo a la música triste, la respeto, pero le rajo. Y necesito alegría, ¿viste? Ya tristeza me sobra. Y entonces, acá dice, ¿a qué se debe la censura a la carrera de Javier? Y se debe a que hay tipos que quieren que se reúna a Manal y piensan que si le dan maneja a mi carrera solista, yo no voy a reunir a Manal. No, a Manal no lo voy a reunir porque no me gusta manejar el coche mirando el retrovisor, eso te lleva a chocar. con todo el respeto, con todo el respeto, todo el respeto a dos grandes músicos y a una experiencia que fue el origen de nuestras tres carreras, ¿no? Ajá. Pero la nostalgia no me gusta, no garpa, no garpa. Y es eso, es eso, ¿viste? Es este, ha habido una mucha insistencia y bueno, ha llegado a tener que viene un periodista que no lo voy a nombrar y yo estaba entrando en Radio Nacional con mi disco nuevo, este que vos tenés, que está en Spotify, Pensá Positivo, y viene un tipo y me ve con el disco y me dice, yo no le dije nada, yo le dije, hola, ¿cómo te va? Me dice, a mí no me interesa tu carrera de solista, lo único bueno que vos hiciste fue Manal, le digo, bueno, gracias, sos un amigo. Además, muy argentinamente me lo dijo sin haberlo escuchado, o sea, porque se lo dijeron, ¿viste? Hay mucha lengua de trapo en la Argentina, gente que habla sin fundamento, ¿viste? Pero bueno, yo aprendí a ignorarlos, a no enojarme, ¿viste? Está bien. Ahora que, viste, venimos de la paz, perdónalo, señor, porque no saben lo que hacen. Totalmente, totalmente. Él se la pierde. Él se la pierde, sí. Lo que pasa que, viste, es un resentido, es un bobo, es un bobo. Dejalo, yo, uno de mis libros de cabecera también es, José Ingeniero es el hombre mediocre, ¿no? Y bueno, hay mucho mediocre dando vueltas, ¿viste? Se dejan llevar por lo que escuchan, no leen, no opinan, sin fundamento. Es algo terrible, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, déjalo. Déjalo. Como decía, déjalo, sí. Gardel decía algo muy sabio, decía Gardel, no viven giles que se te vuelven en contra, tal cual. Totalmente. No viven giles que se te vuelven en contra. O como dijo una vez, Charlie, que siempre mezcla el inglés, es Gil Gil, ¿viste? Buenísimo. Lo quiero mucho a Charlie, es un pibe fenomenal. Fenomenal. Gran creativo, es el creador de un estilo. Muy ácido con el tipo. Buena música, buenas letras. Muy jugado. Gil Gil. Gil Gil es buenísimo. Es una idea brillante. Sí, lo quiero mucho a Charlie. Nos hicimos amigos, en el 98 él vino a tocar a mi boliche, ¿viste? Y me invitó, y subí, hicimos Avellaneda Blues, y, ¿viste? Mostró su capacidad estilística muy amplia, se tocó dos vueltas de solo de blues, era una pentatónica impecable, muy bien, Charlie, gran pianista. gran pianista. También. Muy bueno. Y gran compositor, muy bueno, muy bueno. Sí. Buenísimo. No me gustan los cantantes, me gustan los músicos que cantan, y él es un, él es eso. Ray Charles es un músico que canta, ¿viste? El músico que canta me gusta más que el cantante, ¿no? Bueno, qué sé yo. Es así. ¿Y qué escuchás? Yo escucho de todo, yo trato de escuchar de cada tres canciones que escucho, dos no las escuché antes. Soy muy investigador de lo nuevo, de lo que no conozco, ¿viste? Y sé, ya sé dónde ir a buscar, tengo como alguna gente como que siempre me tira a algún centro, trato todo el tiempo, y hoy más que nunca, ¿viste? A mí más sombra que hoy, que la música es más gratis que nunca, que hay más música que nunca, agarrás a un pibe de 20 años y no conoce nada. ¿Viste? Es loquísimo. Es loquísimo, ¿viste? Conoce cinco cosas, y yo a los 20 años conocía dos mil, sin internet y comprándome los discos con mi plata. Y yo, y sí, yo también, y escuchando radio. Claro, no conocen nada los pibes, conocen diez grupos, con toda la furia. Y todos ingleses y todos de moda ahora. Sí, sí. Ni hablemos de ya, ni hablemos de tango, no hablemos de bolero, no hablemos de nada. Nada. Te quería nombrar de música clásica el concierto de Varsovia de Richard Addins, un compositor inglés, concerto para piano y orquesta, me gusta mucho. Me gusta mucho. El concierto de Varsovia, se llama. Nada que ver, ¿no? Es de un compositor inglés, ¿viste? No tiene nada que ver con... No lo escribió ningún polaco. Cuando vengas, te voy a mostrar porque yo tengo un equipo de audio que vale como dos autos, como dos autos míos juntos. Tengo mucha plata porque soy músico, no soy mecánico. Pero está muy bien, es la mejor inversión que podés hacer. Si el auto en diez años ya está hecho mierda, el equipo me dura toda la vida. Aparte, el auto es una máquina que te lleva de un lado a otro. Hay que superar el boludeo argentino de que el auto es una marca de estatus para mandarte la parte delante de lo demás. El auto es una máquina para ir de un lado al otro, boludo. Totalmente. No es nada más que eso. Es muy importante, pero solamente para eso. No es para mandarte la parte. No, no, no. Yo prefiero mandarme la parte con mi equipo de audio de última. Extraordinario. Yo te felicito. Te felicito. Te vale más que tú en el estudio. Me parece genial. Me parece muy bueno. Sí, está bueno. Ya vendrás. Ya vendrás, Javi. Sí, sí, por supuesto. Y viceversa. Vas a venir acá a casa. Vamos a comer y vamos a tocar. Y vamos a comer un asado en el jardín. Un buen asado en el jardín. Se está por cortar. Te despido. Bueno, un gran abrazo. Gracias. ¿De qué compositor inglés hablaba? De Richard Addinsall y después antes hablé de Elgar, que escribió Pompa y Circunstancia. Elgar fue el primero que nombré y después Richard Addinsall que compuso el concierto de Barsovia. Ahí vamos. Buenísimo. Bueno, un gran abrazo tú y ti. Un gran abrazo. Cuídate mucho y estamos ahí. Me dieron tu teléfono. Sí. Este, lo tenés, me llamás, te llamo, estamos en contacto. Dale. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Bye. Adiós, querido. Chao. Chao.